¿Qué es el Centro de Atención Integral en Drogas? Los Centros de Atención Integral en Drogas, que ya tenemos 14 en todo el área nacional, en todo el territorio nacional, son centros, son dispositivos de tratamiento ambulatorio. Eso significa que la gente no pernocta en el lugar, es lo contrario a los residenciales. En cada uno de estos centros se encuentran equipos interdisciplinarios formados por médicos, trabajadores sociales, psicólogos, y ahora estamos incluyendo en los últimos seis CAITs enfermeros especializados en trabajo comunal. El IAFA en Liberia, en lo que es el área de tratamiento, desde el 2014 se intentó hacer contrataciones. Incluso la compañera Zulia Arena fue médica de un pequeño equipo que hubo, duró tres meses, pero fue como el primer intento. Y hubo una buena aceptación en términos de que la gente venía frecuentemente. Hemos visto que el problema de consumo ha habido un aumento, o sea, de que cada vez hay más personas con problemáticas que deambulan por la calle, en lo que conocemos, y mucha problemática a nivel de detracción escolar y otras patologías que son subyacientes a la problemática del consumo. Los servicios que las personas pueden encontrar aquí es atención tanto para las personas que se encuentran en consumo de sustancia como para sus familias. ¿A qué me refiero con esto? Si tal vez hay una madre de familia, un padre, una tía que tiene a un familiar en consumo, puede acercarse hacia nosotros y nosotros le vamos a brindar tanto el servicio en la parte de trabajo social como psicología. También le brindamos lo que es la atención ambulatoria a las personas que no requieren de un internamiento todavía, en donde podemos conectar lo que son sus redes de apoyo, podemos trabajar con su familia, podemos trabajar problemáticas emocionales, las comisiones, los factores de riesgo, para ayudar a que las personas se rehabiliten de la mano con la medicina. Todo el equipo que nos encontramos aquí, hablamos los casos, buscamos la mejor solución y nos centramos siempre en la persona, en la necesidad de la persona. De igual manera, aquí pueden encontrar el servicio que es lo que brinda promoción de la salud y enfermería, de lo que son charlas, también grupos de apoyo, siempre basado en las políticas de reducción de daños en los programas de habilidades sociales y PDI, que son los que maneja el viaje. El llamado es, sigamos trabajando juntos, que esto es un problema de todos y tenemos que enfrentarlo todo.